Ustedes nos hacen éxito, si no ustedes, público. Muchas gracias por el aguante de siempre, gente. Muchas gracias. Nosotros vivimos, vivimos gracias a ustedes. Nosotros hacemos la música. A esto nos dedicamos, de esto vivimos. Es lo único que sabemos hacer. La música, y ustedes la aceptan. Muchísimas gracias por todo, gente. Muchísimas gracias por todo, gente. ¡Rigón! ¡San! ¡San! ¡Vamos, Natu! Así siéntate, lo que es mi instante. Al fin de casa de ti, te vas a ver a imaginarte. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba ser. Desconocido, tienes que ir a un beso, y que rinco a la luna, de los dos rosos de papel. Un amante improvisado, un amante apasionado, que me dio una sigla en el telé. Es lo único que no soy yo. Escribieron la carta Y han sido mi danza Los que le pusieron la trama Corazón De pena por dentro De donde después me marcho Para siempre Para siempre Fueron muy malas Las que le pusieron Las que le pusieron la trama Fueron mis malas Las que le pusieron Las que le pusieron la trama Fueron mis malas Las que le pusieron la trama Fueron mis malas Las que le pusieron la trama Fueron mis malas Las que le pusieron la trama Fueron mis malas Las que le pusieron la trama Fueron mis malas Cigale, cigale, el que no hace mama, el que no hace mama, se quiere ir, cha, cha, cha. Bueno, 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 así de esta manera finalizamos el show de la banda más grata del Gordo para la barra. Muchas gracias para los barreros por dejarnos de entrar en sus vidas, en sus corazones. Si ustedes lo disfrutaron, nosotros mucho más. ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Con las patas bien arriba nos vamos! ¡Chao, chao, 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 chao!